Vean esta vista El mar del pacífico En toda su extensión En unas horas más Vamos a apreciar el atardecer Justo por aquí El sol se mete en el mar Déjenme explicarles en donde me encuentro Estoy justo parada en el balcón De uno de los tres departamentos disponibles Aquí en Barlovento Es uno de los desarrollos más bonitos Tranquilos, privados Únicamente 38 departamentos Y son nada más 3 departamentos De 2 y de 3 recámaras Los que quedan disponibles Cerca de Barlovento, ¿qué es lo que vas a encontrar? Por ejemplo, aquí de este lado está La Marina de la Cruz de Guanacaste Encuentras restaurantes Encuentras bares Hoy por hoy los servicios a domicilio Los tienes disponibles en toda nuestra bahía De este otro lado Pues es a donde llegas al aeropuerto De aquí de Puerto Vallarta Alrededor de aquí Cuentas con todos los servicios Áreas comerciales Restaurantes Por supuesto que estar aquí en la playa Te cambia la energía Te cambia la vibra Y tener una inversión siempre aquí en la playa Te va a generar ganancias Ya sea porque decidas comprar Tu propiedad Para poderle estar rentando Y recibir ingresos mensuales Obviamente las propiedades de playa Pues son las que tienen más demanda siempre Cuando se trata de rentar tus propiedades Cuatro mil dólares mensuales de ingreso En rentas Es lo que un departamento comprobado Está dejando a ti como propietario Si decides comprarlo para poder rentar Si decides comprarlo para poder venir Descansar Pasar temporadas aquí Vas a tener la seguridad De que este es un lugar Que te va a dar todo eso y más Vas a ver ahorita la alberca Es una alberca tranquila Privada Las playas de aquí también Son playas totalmente tranquilas Estar parado aquí En esta terraza Donde me encuentro yo ahorita Poder sentir la brisa Escuchar el mar ¿Sí? Es una experiencia que te cambia Totalmente la energía Poder traerte a tu familia completa Estar en espacios abiertos Poder tener la seguridad De que ellos están bien En un ambiente en el cual Pues no hay muchas aglomeraciones ¿Qué te parecería poder hacer Tu home office desde aquí? En vez de estar tal vez Encerrado entre cuatro paredes Así que si tú estás interesado En venirte a vivir a la playa O tener un lugar Tanto para inversión Como para descansar Compartir contigo y tu familia En Riviera Nayarit Pregúntame Pídeme informes sobre barrovento Tenemos esta propiedad Y muchas otras más Aquí en nuestra bahía Que se puede adaptar A lo que estás buscando Técas' está bien Esto es lo que estás buscando Esto es lo que estás buscando En la bahía En la bahía En la bahía En la bahía Que se ajuste En la bahía En la bahía En la bahía Gracias.